Estoy aburrido ya no se que hacer bueno, pues y si le vivo a mi antiguo yo, si solo falta mi antiguo territorio y mis armas. Te pido que haga. ¿O yo soy yo que quiero vivir aquí? Si yo lo que quiero tener conmigo en un secreto de mi antiguo sí. ¡Ay, cuáles! ¡Eto! Bueno, parece que tendré que vivir el imperio alemán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!